Hello, hello, you're going to listen some noise. Prepare your fucking headphones or speakers. You have 40 seconds. Sube bajo las ruletas. ¿Sabes lo que te digo? Así que no, lo voy a dejar aquí a tomar por culo. A ver si empezamos ya con la puta vez, coño. ¿Me tenéis el telapolla, coño? Vamos a ver, aquí. A tomar por culo, aquí lo dejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal. Gracias. 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 Gracias.